Todos estos factores conjuntamente hacen que, si uno mira para atrás, la combinación de todos estos elementos lo que indica es que de vez en cuando los planetas se alinean para que efectivamente se produzca un rebote importante de la economía. Yo creo que ese rebote ya empieza de alguna forma a percibirse, ya empieza a ser descontado por algunos analistas, pero yo creo que se va a producir en los próximos trimestres. Y es lo que me lleva a considerar que la proyección de crecimiento del gobierno del 2% para el año próximo es una proyección moderada. Por supuesto que existen riesgos, riesgos siempre existen y los riesgos a la baja están ahí y además los economistas somos bastante cenizos y siempre los ponemos de manifiesto e intentamos cubrir. Si uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la economía española en este año, en este año que está a punto de acabar, se ve que hemos recuperado ritmos de crecimiento que van a estar próximos al 1,5%, que lo hacemos además con generación de empleo y con un umbral de crecimiento económico que permite generar empleo por debajo de lo que teníamos anteriormente, también que lo hace con un mantenimiento del superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos, vamos a tener un superávit de la cuenta, a pesar de que el tirón de la demanda doméstica ha venido o ha llevado un incremento a las importaciones, vamos a tener un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos y vamos a ver cómo las exportaciones españolas empiezan a recoger este efecto positivo de la depreciación del tipo de cambio y cómo la producción española compite dentro del mercado nacional con las importaciones de una forma más competitiva que en el pasado y somos capaces de cubrir con producción nacional cada vez un porcentaje mayor de la demanda doméstica y además con una situación de inflación que, como saben ustedes, está en niveles negativos y va a permanecer durante unos meses en el entorno negativo y no creo que sea un fenómeno deflacionista porque los fenómenos deflacionistas vienen acompañados de otro tipo de comportamientos que no se están dando en absoluto sino todo lo contrario en el caso español.